Churros mexicanos Buenas tardes familia Marriott, bienvenidos a nuestra clase de cocina En el día de hoy vamos a preparar una receta de pastelería Los churros mexicanos Vamos a necesitar los ingredientes Agua, leche de vaca, mantequilla, canela en polvo, ralladura de naranja, azúcar, sal, harina y huevo Para elaborar nuestra receta de churros mexicanos En un sartén vamos a colocar lo que es agua Vamos a agregar el agua en un sartén al fuego y la leche A continuación vamos a poner lo que es la mantequilla La pizca de canela Y la ralladura de naranja Todo esto lo vamos a llevar a hervir Y en el momento en que ya empiece a hervir y se haya derretido la mantequilla Vamos a agregar el harina y azúcar Revolvemos aproximadamente un minuto Para que nuestra harina se pueda secar muy bien Sobre nuestra pasta vamos a agregar un tercio de este huevo solamente Hay que mezclar muy bien Para evitar que se nos cosa completamente ese huevo Y se integre en nuestra masa de churros Listo, ya está lista para poder formar los churros Vamos a utilizar una manga con una duya estrella Seis puntas Y vamos a poner nuestra pasta dentro de la misma manga Y que tome esta forma En espiral Y nuestros churros hay que estarlos vigilando Porque doran muy rápidamente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!